Sean bienvenidos a otro video más de noticias anime, tenemos muchas nuevas cosas que ver hoy, así que empecemos de una vez El anime de Chainsaw Man llegará a Crunchyroll y estará disponible en Symbolcats este mismo año La esperada serie estará disponible en todo el mundo con la excepción de Asia, con doblaje en inglés, español latino, portugués, francés y alemán Fire Force está de vuelta, el volumen final del manga ya salió a la venta, cerrando una exitosa etapa Pero las llamas seguirán ardiendo con anuncios de retrosar la temporada del anime, en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Crunchyroll se ha encargado oficialmente de llevar a los cines de todo el mundo la nueva película de Toy Animation, Dragon Ball Super Super Hero La nueva película se podrá ver en todo el mundo, tanto titulada como doblada Incluyen en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia, África, Oriente Medio y Asia, a excepción de Japón La ópera espacial The Legend of the Galactic Heroes, DNUTC, continuará con su cuarta temporada Que se estrenará en cines de Japón el 30 de septiembre, dividida en tres partes Se acerca el momento de que Kanojo Okarishimasu reaviva nuestras emociones con sus locuras y romance Por lo que un nuevo trailer de la segunda temporada llega justo en el momento preciso Y en el mismo avance detalla que la fecha de estreno es el primero de julio en Japón Para celebrar el cumpleaños de Mob y luego de varios pequeños adelantos El sitio web oficial del anime Mob Psycho Sian anunció hoy que la esperada tercera temporada de la serie se estrenará en octubre Además ha publicado un nuevo trailer corto Con motivo del décimo aniversario de la franquicia Nanatsu no Taisai Kodansha anunció a través de su web versioning magazine Que la serie secuela Mokoshi Roku no Yonkishi tendrá una adaptación del manga al anime Argonavis, el grupo parte de Bushiroad, anunció que la película Argonavis Axia Tan Movie Un film de la franquicia multimedia From Argonavis Protagonizada por el grupo de cinco integrantes Yaraoxia Se estrenará en Japón el 4 de noviembre de 2022 Se ha anunciado adaptación al anime para el manga de comedia romántica Yuri Is My Job Sinopsis Hime es la princesa de secundaria perfecta Todos la admiran y nunca tropieza Entonces cuando occidentalmente gira a la gerente de un café llamada Mai Está dispuesta a cubrir algunos turnos para mantener intacta su fachada Para sorpresas de Hime, el café tiene el tema de una escuela privada Donde el personal femenino siempre presenta su mejor acto para sus clientes leales Sin embargo, bajo la guía de la chica más elegante allí Hime no puede evitar sonrojarse y cometer un error Debajo de todos los adornos y risas Hime siente que la atención se avecina A medida que descubre más sobre su nuevo trabajo y sus sentimientos Las novelas de ciencia ficción y romance Boku ga Aishita Subete no Kimi-e Y Kimi wo Aishita Hitori no Boku-e De Yomoji Otono Se estrenarán sus respectivas actuaciones al anime al mismo tiempo Tal como se anunció en septiembre de 2021 Y también ya habla de eso Y hoy tenemos la fecha exacta Que es de octubre de 2022 Las dos películas nos traen su primer tráiler El Netorare es un género que a muchos les incomoda Ya que literalmente vemos y leemos historias Que sin duda tienen similitudes con la realidad Por eso, algunos fanáticos de este género Recomendaron que para poder disfrutar del género Netorare Ya sea en anime, manga, novel ligeras, webcomings o novelas visuales No debes ponerte en los zapatos del protagonista Sino del villano Ya que si te metes en el papel del protagonista Claramente sentirás lo mismo que él Esto hará que te enojes, te pongas triste o incluso llores de coraje Es por eso que debes poner en el papel del villano Para que pueda disfrutar de la historia Esto puede sonar tonto Pero seamos honestos Es algo muy lógico Si lo pensamos bien Ya que muchos de nosotros Sentimos coraje cuando Tome engañaba al protagonista O cuando era chica que era intimidada Para salvar a su novio o esposo Comenzaba a romperse Y terminaba volviéndose la pareja del villano El 23 de mayo se celebra en Japón el Día del Beso Una festividad originaria a raíz del estreno de la primera película japonesa en el país asiático Motivo por el que la cadena Abema Decidió conmemorar el día con la transmisión de un especial derbular anime Yosuga no Sora A través de su cuenta de Twitter Un usuario compartió su triste historia con una chica Resulta que la había invitado a su habitación Pero contó que cuando ella la vio Decidió irse de su casa Por lo que el usuario preguntó que estaba mal Y subió una foto de una parte de su cuarto Esto fue lo que publicó en Twitter Llamé a una chica a la habitación Pero en el momento en el que dio mi habitación Se fue a su casa Toja en Twitter por favor dígame que está mal Los usuarios respondieron tratando de animarlo con buenos comentarios Y otros también con algunas bromas No tienes mal gusto en las habitaciones Pero si en las mujeres Habitación muy bonita Soy un jugador y creo que es una gran sala Pero creo que es basura para las mujeres Es la mejor habitación para mí como jugador Pero es una basura desde el punto de vista de una mujer Un grupo de fanáticos de la franquicia Data Life Reportó que el tercer episodio de la cuarta temporada Fue transmitido de forma diferente en la plataforma de China Bilibili El episodio en cuestión fue emitido En lo que parece ser una versión sin terminar del trabajo de animación Esto es quizás debido a que China pide los contenidos próximos A emitir con anticipación a las productoras para someterlos a revisión Motivo por el que los estudios Geek Toys Habrían enviado la versión sin terminar Ante la presión del tiempo También cabe mencionar que este episodio Fue comisionado a un estudio externo Algo común en la industria Joyo Bears Los estudios detrás del increíble, popular y escritoso Genshin Impact Anunciaron el desarrollo de un nuevo videojuego llamado Sainless Zone Zero Se trata de un título de acción RPG Descrito como fantasía urbana Y se entrenará tanto en PC, móviles y plataformas por confirmar este 2022 Sainless Zone Zero Ofrecerá una historia ubicada en una ciudad posapocalíptica New Eridu Que es el último refugio para la civilización después de un desastre sobrenatural Conocido como los Hollows Los jugadores asumirán el papel de Proxy Y lucharán contra criaturas llamadas Eterials Los Proxys son profesionales especiales Que ayudan a guiar a las personas que exploran Hollows Para extraer recursos Pug Mobile anunció hoy un nuevo modo de juego por tiempo limitado Inspirado en la popular y aclamada franquicia New Genesis Evangelion Retando a los jugadores en un enfrentamiento Contra el temible sexto ángel Como parte de la actualización de la versión 2.0 Desde el 19 de mayo y hasta el 19 de junio Un nuevo modo de juego Core Circle Llega a los mapas Libic y Erangel Por medio de un evento especial Los jugadores podrán ver al Eva 01 Enfrentarse contra el sexto ángel Al comenzar cada partida Los jugadores aparecerán en una zona azul Reducida y especial En donde presenciarán la llegada del sexto ángel En Spawn Island Y disparará su poderoso láser En la edición combinada 22 y 23 de la revista Weekly Young De la editorial Kodansha Se anunció que el manga Getsuyo Bino Tawawa Entrará en una pausa hasta la edición 29 de la revista La cual se lanzará a la venta en las tiendas de Japón El próximo 20 de junio de este año No se sabe si esto se debe a la polémica que está rondando al manga O por otra cosa Como algunos recordarán El pasado 7 de agosto del año 2020 Se publicó el volumen 21 y último De la novela ligera Hataraku Mausama Poniendo fin a una novela ligera Que comenzó su publicación Desde el 10 de febrero del año 2011 Sin embargo Tal parece que aún no será el final de la obra Y es que la novela ligera Hataraku Mausama Regresará con su publicación Según un reporte realizado por el sello editorial Dangeki Bunko La novela ligera Hataraku Mausama Publicará un nuevo volumen llamado Hataraku Mausama Okawari El cual está programado para lanzarse a la venta en Japón En el mes de julio de este año Nuestra querida Anya Forger Del anime Spyper Family Se ha convertido rápidamente En una de las chicas más apreciadas por la comunidad Por lo que es intolerable para ciertos usuarios Que algunos ilustradores o fans Intenten profanarla O realizar representaciones explícitas Motivo por el que cuando el ilustrador Sakimichan Art Anunció que estaba trabajando en una ilustración Del personaje que destaca por ser una versión más adulta Con grandes dosis de sensualidad Muchas personas rápidamente comenzaron a realizar comentarios negativos Algunos comentarios fueron los siguientes Mira, entiendo que ella es un personaje ficticio Pero sigue siendo joven Tiene tan solo 5 años en el anime Y no hagas esta mierda Es una obra de arte de una versión mayor Muchos artistas hacen este tipo de cosas Estoy un poco sorprendido De que mucha gente se ofenda fácilmente con este arte Bastante turbio Por más que la haya dibujado como una adulta De todas formas me da ruido Me duelen los ojos al ver esa anatomía pedorra No lo puedo creer Qué desperdicio de potencial Como extraño cuando Spyper Family era solo un manga Porque no había ningún rarito haciendo estas cosas Como pueden ver Parte de las críticas radican en que el personaje de Ania Tiene tan solo 5 años en el anime Por lo que ven incorrecto que se realicen este tipo de ilustraciones Aunque del otro bando podemos apreciar comentarios que señalan Que únicamente se trata de una ilustración Que recrea al personaje con una edad mayor a 18 años Y no tiene nada de malo Si eres una de las innumerables personas Que encuentran que el anime puede llevar al ejercicio Al siguiente nivel Querrás mantener tus ojos en un gimnasio Que se está preparando para abrir en Tokio Hay un gimnasio inspirado en One Piece Apropiadamente llamado One Piece Fitness Black Men Que está listo para dar la bienvenida a los hombros de paja Que lleguen a Shibuya en 2023 Con todo hay una decoración temática Alusiva a la franquicia One Piece E incluso con entrenadores ataviados como oficiales navales El gimnasio tendrá un sistema de puntos para alentar a los miembros A hacer un esfuerzo adicional Así como una escuela pirata Para los entusiastas al ejercicio más joven Los universos Shin de Hideki Amno Están chocando con el nuestro en el Toye Kyoto Studio Park Para celebrar el estreno de Shin Ultraman En cines japoneses Este fin de semana Kyoto se ha dimensionado para un evento a gran escala Con el parque antes mencionado Y la línea de tranvía Keifuku Randen Trabajando en conjunto para ofrecer eventos divertidos Con temática de Ultraman Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este vídeo será X y me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!